En el carnaval, reptiles a festejar, con escamas a brillar, es solo zambar, tortugas lentas a girar, en el compás de los reptiles, es solo soltarse. En el carnaval, reptiles a festejar, en el compás de los trendy, es solo soltarse. los reptiles, para arrasar serpiente deslizándose, a lucirse en el carnaval, de los reptiles es solo divertirse, en el carnaval, reptiles a festejar, con escamas a brillar, es solo zambar, por tu gacetas a girar, en el compás de los reptiles, es solo soltarse. En el carnaval, reptiles a festejar, con escamas a brillar, es solo zambar, por tu gacetas a girar, en el compás de los reptiles, es solo soltarse. Tortuga con su caparazón a bailar, en la fiesta de los reptiles, para arrasar serpiente deslizándose, a lucirse en el carnaval, de los reptiles, es solo divertirse, en el carnaval, reptiles a festejar, con escamas a brillar, es solo zambar, por tu gacetas a girar, en el compás de los reptiles, es solo soltarse. Cocorridos con su caparazón a bailar, nadando y bailando, en el carnaval, reptiles a festejar, con escamas a brillar, es solo zambar, por tu gacetas a girar, en el compás de los reptiles, es solo soltarse. Tortuga con su caparazón a bailar, en la fiesta de los reptiles, para arrasar serpiente deslizándose, a lucirse en el carnaval, de los reptiles, es solo divertirse, en el carnaval, reptiles a festejar, con escamas a brillar, es solo zambar, por tu gacetas a girar, en el compás de los reptiles, en el compás de los reptiles, es solo soltarse.